Buenas Ripusameros y Ripusameras Traemos un unboxing Esta vez le toca a Xenoblade Chronicles 2 Edición coleccionista Pedazo caja Más grande que la vida Vamos a proceder a la apertura de la misma He llevado un mes y pico esperándolo Como ya sabréis los que seguís el canal He ido hablando del juego Lo primero que nos encontramos Es Esto La parte de atrás Es desmontable Así como lo de Collectors Edition Que tapaba la tapa delante Está muy bien Vamos a ir dejándolo en algún lado Aquí mismo Se abre Por debajo Bueno, la caja La caja vacía Vamos aquí mismo Bueno Os enseño el contenido Trae esto Que es el bulto Que es el bulto De dentro Que se abre tal que así Y por el otro lado Pues lo primero que encontramos Es un libro Un libro Un libro de ilustraciones De un grosor considerable Con ilustraciones varias Con ilustraciones varias Bueno, eso Madre mía Madre mía Luego esto no sé Cómo demonios Se abrirá Tiene Una caja Steelbook Una caja de metal Para el juego El dibujo Está muy chulo El juego Que habrá que abrirlo Ahora habrá que Desprecentarlo Y demás Y aquí viene Una cosa Que está muy bien La selección musical O sea Un CD Con toda la banda sonora Del juego Me encanta Vamos a ir Con el Unboxing Del juego En sí Madre mía Un momento Por favor Que me cuesta Esto La vida Allá vamos Un momentito Donde tiene esto La abre fácil Aquí Los de Nintendo Por lo menos Te ponen Una abre fácil No como los De Microsoft Ya está Bueno Esto sería De caja Por el lado De fuera Esto es un papel Que viene Que viene En portugués No En francés Que diga Franz Y esto Sería Por dentro El dibujo Está bonito Pero a mí me gusta Más el dibujo De la caja Metálica El dibujo De la caja Metálica Es este Lo que no he visto Por ningún lado Es Ah vale Nada Me he equivocado Y eso Es el Unboxing De De Xenoblade Chronicles 2 Que os ha parecido Chachi eh Me he enterado Que Los Sword Companions Esos Tocan Aleatoriamente O sea Que los raros Costará Que salgan Mogollón Así que Tocará Echarle horas Al juego Por un tubo Más que Al Mario Odyssey Que todavía Me faltan Voy rondando Las 600 Estrellas O sea Las 600 Lunas Joder Pero Pero todavía Me faltan Unos Cuantos Mundos Por Por sacar Todas las Estrellas Las lunas Joder Con las Estrellas Es que Es tan Similar Al Mario 64 El curso Va bien Va bien En popa Ya tengo Un 5 Asegurado En el primer Examen Por haber Hecho Un ejercicio Extra Que nos ha Posto Hoy La profesora O sea Que Alegrados Por mi Luego Tenía una cosa Que deciros Pero es que Se me olvidan Las cosas Así que Últimamente Estoy Más tardío En subir Vídeos Al canal Pero es porque Estoy haciendo Unas cositas Ahí con Mi Con mi Suelo Y Pues Me 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 requieren Mucho tiempo Por la tarde Por las tardes Y entonces Pues Pues Entre el curso Por las mañanas Y luego Con mi solo Por las tardes Pues No me queda Apenas tiempo Para grabar Hoy me he librado Y los fines de semana Me libro Pero es eso Que Los vídeos De los sábados No suelo fallar Salvo este sábado Pasado Que ya estaba Tan cansado Que no No quise grabar Pero bueno Hoy grabo Porque Como hoy salía El Xenoblade Chronicles Pues Tenía que hacer El unboxing Nada más llegar A Aquí Y Me Pille Ayer El Ashland Ashland Algo así Se llama Para Xbox One Es un Musou Al Al uso Pero bueno Pone que es un RPG En la caja Te timan a la cara Muy bien Bueno Tiene algunos toques RPG Pero yo que vosotros Le echaría Un vistazo Ashland Algo así Para Xbox One Creo que a lo mejor Está para Play 4 También Como la mayoría De los que me veis Tenéis Play 4 Que se me va a hacer Madre mía Tengo desperdiciado Todo ahora Ya tengo el número 10 De De las aventuras De Mario Por fin Que lo tengo aquí Super Mario Aventuras El número 10 Mi cómic Esto es chido Eh Mi cómic Favorito Lo que leo yo Todos los meses O cuando sale Más bien Porque Es un cómic Que cojo en el game Y el game No suele traerlo Muy a menudo Suelen tardar Bastante Así que La mayoría De las veces Hay que reservarlo Porque si no No te lo traen Que se va a hacer Y nada Chaches Yo creo que con eso Este vídeo Lo doy por concluido Nos vemos en el siguiente Adiós